Música 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 Y espale Buenas amiguites que tal, bienvenidos a lescras Episodio 2 de... ¿Cómo se llama esto te lo ha hecho? El señor de los mojones Pues me... El señor de los mojones A ver tú, me has dicho antes que has comerciado, has tradeado con... Con una señora, la de la barra Una señora bien señadeada, ¿no? Siempre está en la lengua Siempre está en la lengua, siempre está mojada No de navarra, de la barra Que una señora de navarra es una navarresa O navarriana No, no, ¿sabes lo que tienes que hacer? No desarrolla más el tema Navarrero, navarrete Eh, ¿y esto? The tipsy elf Si, el... Eh, tabernera El elfo borrachete Oscar Borrus, the bartender A ver, trade Yo... Ha sido llegar a la tierra mierda esta Y me pillo un pedo que no veas Eh, ¿cómo se tradea? ¿Se lo pongo aquí? ¿Y qué? ¿Lo voy a vender? ¿Cómo va esto? Tonachín, no sé cómo se tradea ¿Me lo explicas? Yo creo que lo vende automáticamente Yo le doy... ¿Con qué? ¿Con el control? El botón derecho No sé, esta tía me compra platos ¿Te los compra o los vende? ¿Los vende? A ver, si le pongo aquí cuatro pollos Ah, no, espera, espera Hay un interrogante Hay un interrogante ahí que le puedes... Vale Papas ¿Dónde coño estás vendiendo? Si yo estoy en la taberna Hay otro sitio Debe haber otra taberna ¡Eh, tengo la monedita! ¡Yupi! Carbón Tenga, señora Carbón ¡Toma! Cinco monedas Oye... Oye, estoy tradeando con ella Pero no me da puntos hobbits ¿Ellifires? Si yo en la taberna élfica Ah, está aquí con Millie A ver, ¿y este qué ofrece? Hay otra, ¡Hostia! ¡Ay, Dios! A ver, trade Tengo cinco monedas hobbits ¿Cómo canjeo esas monedas hobbits por...? Eh, filetes Ella vende por monedas ¡Uh! ¡23 monedas, tío! ¿Te ha dado 23 monedas? Sí, tengo 23 monedas ¡Qué cabrón! Y... ¿Los platos? Voy a buscar tréboles Señorita ¡Mira las perchas! Son perchas hobbits Antes he visto tréboles por ahí Tío, la carne ¡Lol! La carne de vaca 25 monedas, tío Sí, sí, hay que cazar vacas Molan mucho los árboles rosas, tío Podemos poner... Podemos poner puntos en el mapa, eh Hasta 20 Y... ¿Compartidos? Las monedas hobbits se pueden... No creo Igual sí, eh Podemos encargar en el server ¿Qué coño es return, tío? ¿Qué botón es? El enter, tío ¿Ah, sí? Joder No ¿Alex? Que no funciona con el enter, coño No Te han tirado en el mapa ¿El return no es el de borrar? No, tampoco Sale al más que hay arriba Y te lo dice Pulsa return para crear un punto Y le doy Pero no se crea nada Vale, está en la actual Enter, atrás, de todo ¿Cómo van a sacar el mapa, Alex? ¿Y el tabulador? ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Qué he hecho? ¡Ay, Dios! ¿Dónde te has ido? No tengo ni puta idea ¿De Kingly West? ¿Pero cómo has hecho eso? No lo sé, le he dado a la M, tío ¿Qué M? No lo sé, don Nacho No lo sé ¿Dónde estabas? ¿Cuándo has dado la M? Chicos, estoy cayendo por algo muy raro, tío Muy random ¡Dios! ¿Qué hago aquí? Aparte del lagazo que ha pegado el server Estoy en 13.000 menos 11.000, chaval ¿Qué dices, puto loco? No lo sé, tío ¡Dios! ¡Hay cosas raras! ¡Un momento! Tenemos que ir a buscarte, joder Que no, que yo no soy el anillo Le he dado a la M, tío ¿Hacen A? Express M2TP ¡Hostia! ¡Eh! ¡Claro! ¡Claro, no! ¿Cómo se acaba el mapa? L y después la M Vale, 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 quieto, quieto, quieto Lo de a Hobbiton No, 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 que estoy cayendo Sí, porque se está generando el mapa No me da la mano por culo también Me habéis dejado solo aquí Un momento, un momento, un momento, un momento Se doy a la L para abrir el mapa A ver Ah, es donde pongas el ratón, te teletransportas Y después pulsas la M Control, H No puedo No, no, tampoco Hay una movida muy extraña ¡Sí, sí, sí! Lo está haciendo ¡Míralo! ¡Hostias! Puedes elegir los puntos Exacto Lo, lo, lo estoy cayendo Lo, lo otra vez No, no, yo no, eh Joder, lo vamos a hacer transportar todos a la vez, chaval Y vamos a reventar el servidor Que bonito el cielo Ahora sí Vale, sí, sí, sí Vale, pues podemos elegir un punto y hacernos un TP ese punto Vale Y eso ¿Eh? ¿En serio? Oye, pero ¿estáis conmigo o no? Oye, pero ¿estáis conmigo o no? Hostia, estoy cayendo, estoy viendo todo Esto me está, esto me hace ir viendo chunks Pues eso De uno por minuto Hola ¿A dónde te has ido, tío? Al lado, al lado vuestro Hostia, es que mira el cabrón de Alex, ¿dónde está? Mira, Alex No, estoy volviendo, pero claro Hostia, ¿habéis hecho para atrás el ratón? Sí, sí, claro Se ve toda la Tierra Media, tío Entera Tío Tío Está en Mordor ¿Hais visto Mordor, no? Mira, tío Las tierras de los... Tío, pero si esto parece el mapa de... América del Norte y América del Sur ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Qué coño es esto? Vale, tenemos que... A ver, se supone que yo estoy con Milly Y con... ¿no? El mapa yo me veo al lado de Don H. y de Milly Sí, se supone que estáis cerca de mí Sí Me está cargando esto, pero claro Sí, tarda, tarda Tarda un poquito Oye, aquí... aquí es de noche y no hay bichos o qué? Venga, dame este chunk Bien, perfecto Ni zombies En la comarca no, hay No, no, aquí zombies, ni esqueletes, ni... 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 ni nada ¡Hostias! Esqueleide Tatatatatata Esqueleide ¿He dicho esqueletes? Mirad, mirad, mirad el mapa Yo estoy justo en la frontera de la comarca Hostia Hostia, tío Se va a petarísimo Tenemos que quedar en un punto Venid donde estoy yo, joder A ver Entonces, dime, dime... no, dime tus coordenadas, por favor De F3 Nos estáis al lado vosotros Mira, mira el mapa Menos 238, menos 237 Eh, una cosa, una cosa Creo que os estáis cargando el mapa Porque no puedo ni matar a una vaca, eh No, claro, claro Hay... hay un lag de la muerte Como está generando mundo para... para los cuatro Claro, tío No, es que aquí no se mueve ni Peter Sí, o sea... Ah, sí, estoy matando a una vaca No, no, es que estamos aquí toda la cabrona Como me ha tangao Fuera cuerdas La carne de vaca da muchas monedas Voy a comprar un anillo de compromiso Hobbit Tío, a mí en el mapa me salís todos aquí al lado mía Pero yo no os veo Porque... la distancia es como relativa O sea, estamos a tomar por culo realmente La vaca se ha vuelto loca Es una vaca loca, hay que sacrificarla Tiene... Chincheto, no, es que tú estás lejos, eh Es esponjiforme, ¿o qué? Estoy viendo allí la casa Y yo creo que allí es donde hemos... Spawneado, eh Ay Dios Y voy a coger tréboles Porque esa señora cambiaba muchos tréboles Ay Dios Qué bonito ¿El qué? La Tierra Media, Tonachín La Tierra Media Y Namibia, Namibia es muy bonito también ¿Verdad Tonacho? Pero cómo puede ser que... Si me ha subido la detección Tonacho, si lo escucho yo lo escucha Frag Si lo escucha Frag Si lo escucha Frag lo escuchan ellos Yo que no lo entiendo, tío A ver si me voy a tener que poner la detección A más 200.000 Para que no se escuche los Namibiazos A ver ¿Esta casa la hemos visitado? No Tiene pinta de que no Vale, esto... Está muriendo esto, eh Esa señora intercambiaba platos A mí me va bien ahora Esa señora intercambiaba platos Dame tu gorro, dame tu gorro Platos, pues puedo coger los platos Dame tu gorro, dame tu gorro, dice También intercambiaba papas Papas La botella fuera La flecha fuera Piedra fuera Voy a coger cosas que intercambian a buena señora Vale Ahora lo que voy a hacer es robar platos de todas las casas de Hobbit, tío Porque en todas las casas de Hobbit hay platos Encima de las mesas Hola pequeñines Gente mala Un señor con un sombrero A ver, un momento, chicos Eh... Alguien me dice sus coordenadas Yo estoy avanzando Ahora mismo por la X810 Y... Poniendo la Z en negativo 1600 No debes estar muy lejos, ¿no? No ¿Estáis en Z menos 1600? No, yo estoy en X 222 Menos 222, perdón Z menos 300 ¿Qué? Pues estáis súper lejos de mí Súper lejos también de mí Aquí hay un tío Aquí hay un tío que le puedo... A ver, a ver, a ver, quieto primo Espérate, déjame que me voy a comer un poquito Le puedo... Le puedo alquilar al tío Por 40 monedas Erling Cotman se llama este ¿Has alquilado el objeto o qué? 40 monedas A ver, vamos a tradear ¿Qué pides, colega? Cubos Cubo vacío Polvo de huesos Cojonudo Yo puedo comprar papas por dos monedas Esos son peor que los aldeanos, ¿eh? De Minecraft Los cabrones Menudos... Menudos tradeos, ¿sabes? Bitch, please De... Hostia, oye Si os encontréis una bebida roja No la bebáis, ¿vale? Hostia, chaval Hostia, chaval Pollos Tenga, señora 8 monedas La bebida roja no, ¿eh? ¿Qué más? Cacahuetes de esos no tengo Hojitas de esas tampoco Filetes, tengo un montón Tenga, señora Filetes Vale, tengo 49 monedas Voy a hacer un TP con chinche ¿Por qué no haces TP chincheto todos y es más fácil? ¡Qué dios! Porque nos hemos hecho TP a sitios... Muy random, ¿no? Al final Esto está muy bonito todo Pero si yo... Yo creo que si hago así... Milicua Pin pan, pin pan Señora, la de los tradeos, señora, señora, señora Trade A ver, ¿esta qué? Jarras vacías... Pues me la veo y te la doy Ya ves tú, mira, fíjate, así Mirame, mirame No, ¿qué le he puesto aquí? No puedo, no puedo andar Coño, tío, estoy en medio de un descampado Como mola, tío, o sea, le voy a... Mareado No puedo Ah, no, pero son jarras de... Anda, coño No, no, esta no me la va a vender O sea, no me va a dar dinero por ella Son jarras doradas, lo que necesita esta tía No bebáis bebidas rojas ¿Tienes algo por aquí, señora? No Uy, qué pedo, chaval Alex ¿Estás por ahí? Eh, ¿no estabas aquí? Sí, estoy detrás tuyo Ah, coño Sigue con el ojo pipa, eh ¡Ay! Esta... Ponéis en medio y os lleváis... Es aquella luz que se ve ahí al fondo, ¿lo ves, cinche? ¿O no? ¿O es del...? ¿Qué luz? Eh, trámonos ¿Te he dado? A ver... Ah, sí, sí, tú puedo dar, sí Pues es que antes entraba en el mapa y ponía friendly fire y ponía off O sea, que en teoría debería estar el friendly fire desactivado Oye, oye, creo que eso estoy escuchando Ah, no Toracho, ¿estamos aquí contigo? No A ver, un momento Vamos a sacarle a él, el mapa Tío, se supone que estamos los cuatro juntos ¿Ya? He dormido la mona, tío Se supone que estamos los cuatro juntos Vale, espera Oye, la carne de vaca da muchísimas monedas, eh Oye, Alex, mira, ven, vamos a contratar a este tío, a ver qué hace, ¿vale? Que se ofrecía por 40 monedas, el cabrón ¿Cómo? Hay un tío, un gran farmero, iba a decir Farmero Estoy jugando los tréboles porque en algún momento una señora me ha pedido tréboles, pero igual no me la vuelvo a encontrar nunca A ver, ¿tú trateas? Lo que hay aquí, Dios mío, tío Mira, aquí, esa granja, Alex Yo creo que debemos estar en la granja de... al que roban Merry Pippin Mira, aquí está el... el tío este, el sombrerete, ¿lo ves? ¿Qué pasa, Mr. Sombrero? Mira, alquilar Eh, ¿cómo le doy las monedas, tío? ¿Pero qué alquilas, tío? No lo sé, por 40 monedas A lo mejor necesitas tener un más 50 para poder alquilarlo ¿Ves que pones un colegio? ¡Ah! Vale, o sea, te hay que tener un nivel 50 de... Eso no es mucho el level, tío ¿Qué más tienes por aquí, amigo? Un vasito de leche, me lo llevo Venga, hasta luego, eh Un placer saquearte Capullo Dejaarle saquear hasta las alpacas de paja, tío ¡Dios! Porque podemos hacer pan con esto, tío Sí, las alpacas esas de... De eso puedo hacer pan Yo tengo un montón de pan de eso Oye, chicos, eh... Tonacho, ¿tú estás cerca de donde hemos spawneado con el anillo? No lo sé ¿Alguien está cerca de eso? ¿Alguien ve el anillo del que hemos spawneado? Yo verlo no lo veo Es que además tampoco sé dónde hemos spawneado con el anillo Porque no lo pone Vale, aquí veo un molino Estamos en Hobbitown, o sea que tampoco nos podemos ir mucho más lejos ¿Cómo ha dicho Milicua? Hobbitown Madre que lo parió Que lo diga tú, Nacho Que lo digas tú Hobbitown Se llama Hobbitown, ¿no? Hobbitown... Hobbitown me... me suena a Rikitaun A Rikitaun Chantown Cuidadoo Nacho, no vengas a darle listo, eh No es verdad, me suena a eso ¡Oh! Un árbol rosa Yo también lo veo, estamos cerca Gamon, que es Gamon No me voy a poner pedo esto, ¿no? Hola niño Bebida roja no, bebida roja no Aquí hay libros, voy a coger todos los libros por si acaso En algún momento hay que hacer un conjuro o alguna historia Más platos, más cacahuetes Un árbol rosa chincheto, hay cuarenta mil árbol rosas aquí Ya lo sé, mongol A ver, chicos, caminando no sé para dónde Tío, estoy muy perdido en la comarca, eh Podría... ¿En dónde? Tío, o sea, pero aquí como puede ser que cada vez estamos más juntos Y yo cada vez estoy viendo cosas diferentes Oye, vamos a ver un momento, chicos A ver, un momento, eh, déjame que haga yo los calls durante un minuto Coordenadas, estoy en menos ochocientos quince, mil quinientos, con Alex ¿Dónde estéis vosotros? Menos ochocientos quince, esperadme que voy, estoy en menos sietecientos sesenta ¿En X, menos ochocientos? X, menos ochocientos, Z, mil quinientos Ahí estamos, aquí está Tonacho Vale, ya estamos los tres juntos Mili... ¿Vale? El saco de patatas del equipo Haz MTP, Tonacho, haz MTP, anda Hostia Haz MTP, tú, o sea, TP, te pongo en barra TP, Tonacho No puedo hacer eso No puedo hacer eso, dice Ahí vi un molino, vamos a ver si... Necesitamos encontrar más sitios para tradear Oye, vale, y hemos tradeado, tenemos... ¿Pero para qué te pones el creativo para... Hacer tu... ¿Porque no me dejaba? No me dejaba ¿Cómo que no te deja? Tío, no me he dejado Eh, ahí... ¿Se puede hacer trade? ¿Dónde se puede hacer? Vale, quiero... Un montón de cosas Ya, y yo también, pero quiero decir Si se pueden hacer trades ¿Cómo subimos el nivel de anillos? Creo que matando gente mala Pero en Hobbiton, porque si yo... Mira, si yo le doy a las flechas, ¿vale? Están los... Los... estos del norte Los montonazos del norte Las montañas azules Los altos elfos Agmar ¿Puedes elegir la capa que tenéis? Sí, yo me cago en la de Gio Opciones Ah, pero necesitas tener... Eh... Nivel ¿Sabes? Completando logros te dan capas Sabes, hay que... Hay que hacer logros de... De Hobbits, de estos tío En el menú Vale, vamos a ver Entro L, menú Logros Y pone... De la comarca, ¿sabes? Fuera de tu casa Trabaja a 10 diferentes regiones en la Tierra Media Otro Eh... Dangerous Bigness Viaja a 20 regiones diferentes en la Tierra Media Otro 30 regiones, 40 regiones, 50 regiones Bigger on the inside Esos son... Son de... General De... De la... De la Middle Earth Que son un montón Entonces... Vamos a los de... Mira, yo he tradeado con un Hobbit Bartenders Muy rico Ordos LOL, tío Vale, Eriador Es donde estamos, ¿vale? Eriador Dice... Dice... Llega a más 10 en el... No, este sería... Bueno, Eriador Pero Eriador también es la Tierra Media O sea, el Hobbiton Vamos a ver Matar un troll Si pone... Aquí está, Desire, la comarca Vale, llega a más 10 Llega a más 100 Llega a más 1000 Pero... Vale, esos son los logros Pero como llegamos a eso Entra en el... Vale, hay que... Hay que... Para... 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 Estar el... El este con los Hobbits Hay que matar orcos De Gundabad Vale Pues vamos a pillar armas Y nos vamos a matar orcos Eso es, tío Yo tengo una espada O casar a... Dos Hobbits Ah, vale La tía de antes me ofrecía un anillo, tío Pues... Eso Este comercio O te... O te casas con un Hobbit Toracho, donde... Eh, un momento Si alguien tiene que sacrificarse por el equipo Yo lo hago Me cago en la leche, puta No, no Yo le toco las téticas ya a una Toracho, eso no... O sea, los Hobbits no están en los años 40, ¿sabes? Han evolucionado Por favor, necesitamos... Necesitamos llegar a un sitio Donde nos intercambien muchas monedas Y la mujer de antes me vendió un anillo, tío Y eso está al lado del spawn En el segundo sitio que hemos encontrado Que estaba al lado de la taberna primera ¿Alguien sabe dónde está eso? Pero flipas Ni puta idea No podríamos, Tonacho, salir de esta dimensión Y comprobarlo de alguna manera ¡Hala, que divacas! ¡Nol! Pues es que es una putada, tío Porque casar a dos Hobbits es fácil Coge dos anillos o das a dos random y se casan Eh... Chinche... ¿Aquí puede ser? No, no Esto me recuerda muchísimo Aquí es donde hemos estado antes, ¿sabes? Si hay gumio... Escucha, eso es, eso te voy a decir No Hay un logro que es encontrar un trébol de cuatro hojas ¡Hostias! Así que ir mirando al suelo Hay calabazas... Eh, allí hay otra tienda... Vale, chicos, estoy yendo hacia... Eh... Menos mil cien, aproximadamente Mil trescientos Zeta Menos mil cien, mil trescientos Hay una taberna A ver si intercambian carne de vaca Porque hay un montón de vacas que estoy matando ahora mismo Eso está en el borde del mar Pero si Hobbiton no tocaba el mar, tío ¿En serio? ¿Quién ha hecho esto? Ah, no, no es una tienda Es un... Establo Es un establo, sí ¡Hola! A ver, trateamos, amigo ¿Qué pides? Un cubo vacío Espera, que me bebo el cubo de leche y te lo doy Toma, Mónico Toma, Rimoro Dos monedas A ver si tienes algo en tu cofre que te pueda vender a ti No ¿Qué pides? Lleva ya más de 20 minutos, Chinch, eh Igual sí, pero... Eh, no, no, no Ah, bueno, sí, 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 sí Perdón, sí ¿Sí, verdad? Vale, pues vamos a ver un poco cómo se hace esto Y nos vemos en el mismo canal, mismo sitio Pero esta vez será con la vista de Alex Que es el tercero... Que tenemos por aquí para grabar Vale, un saludete Y hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!